¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, os pongo en situación antes de pasar directamente con el vídeo Hace unos días hice directo jugando Ranked de R6 y conseguimos llegar ya por fin a Diamante Lo que pasó con todo esto que es por lo cual estáis viendo este vídeo Es que en mi primera partida de Diamante me ocurrió algo bastante, bastante raro Lo que os quiero decir es que abajo en los comentarios, una vez hayáis visto lo que es Aunque ya en la miniatura pues se verá y tal, en el título más de lo mismo Abajo en los comentarios quiero que me digáis, próximamente haré un directo jugando Ranked en Diamante Quiero que me digáis si me voy a encontrar más gente como la que vais a ver a continuación en este tipo de rangos Así que dicho todo esto, dejad un like, una suscripción, disfrutad el vídeo porque la verdad que está bastante, bastante gracioso Y sí, esta es mi suerte en R6 y este también es el estado actual del juego Así que ahora sí que sí, disfrutad del vídeo, like, suscripción, share, y nos vemos en el próximo Vamos allá Primera partida en Diamante 3 4-8-0 el otro equipo 6 más gente Vamos allá Viva R6 ¿Can someone do Elo Glitch? Debe usar el drone para localizar una bomba Impresionante Dicen que quieren irse No se van a ver ninguno, ¿no? Pues sí, vale, pues ya está Pues cancelamos partida, gente ¿Por qué? ¿Por qué le dan aquí, no? Vale, ahí cancelamos partida Literalmente en el otro equipo Y hay 4-8-2 Wow Impresionante, tío Ay, amigas y amigas Bueno, menos mal Por lo menos no vamos a jugar esta partida Pero bueno Igualmente esto lo estaréis viendo Eh... Qué loco, ¿eh? Mi primera partida en Diamante 3 Y es... Bueno, con 4-8-2 En el otro equipo Está genial esto, ¿no? Está muy bien esto, ¿no? A ver cómo me hace Priefer Mira, mira, mira Mira, mira Mira el OneHack que llevaba el colega, tío Pero esto, ¿qué es? Llevaban un OneHack los pelos que flipas, tío Es que la madre que los parió, no, tío Ay, Dios mío Pasamos a la siguiente partida Venga Que la cosa no pare ¡Bárbora! Vale Va a ser viva, gente No tendrías ni en que... Ahora eso he hecho Vale, vale Esa cobertura era una mierda Esa cobertura era una puta mierda Jim, The Last One No me escucha Último está en Jim Esa cobertura era una putísima... Era una putísima mierda Bueno Defensores eliminados Victoria para los atacantes Eso es Aunque voy a decirme, no... Eh... No, pero no es eso Pero... Lo bueno son... Son flamers y... Bueno, ¿qué haría un jugador nuevo novato? Por así decirlo ¿O qué podría hacer? ¿A qué te refieres? Que un jugador bueno tiene que ser flamers, en serio ¿O tío por qué, brother? No tiene nada que ver, tío Puede ser que no, ¿sabes? Vamos a pillarnos... Me apetece un poco frayar, tío Me ha pillado una Twitch Vale, van a ir ahora a CCTV Lo más oro Vaya defensa han hecho, ¿no? Yo he pillado una mala posición, ¿no? Debería haber cogido... Debemos localizar una bomba No está en CCTV, está en gimnasio, ¿no? Ah, no, está en CCTV O abajo Está abajo, gente Está abajo, está abajo Perfecto Vale, pues va, pues va a una aparatura Vamos a dejar el drone aquí en azul Y vamos a... Vamos a entrar por aquí, yo creo Vea, va Hostia, me he tenido una caja, tú ¡Ah! Toma un pedazo de drone, compadre Vale, voy a puto a ver No está en azul, por lo menos de primeras Vale Perfecto Vamos a llevar cuidado aquí en chaquetas No hay nadie Ok, esto está todo reforzado Me gusta, pues aquí no hay nadie Pues vamos a meternos Hey Twitch, ¿puedes destruir la caja en la tierra, por favor? Eh, ¿qué? No sé dónde me lo ha dicho Ah, pero puede ser que... ¡Puedes destruir la caja en la tierra, por favor! Vale, ahí se ve Vamos a hacerle un toque especial Eh, ¿dónde está? Vale, vamos a dronear esto Hermano, no entendía el callout en inglés ¡Listo para volarlos! ¡Ven! Todos atrás ¿Qué? 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 ¡Preparados! Bien, ha localizado una bomba ¡Vamos a tu guantos, Flora! Hay una que no se mueve el pavo ¿Va? ¡Smoxtaki, der, der, der! Voy con ella, voy con la llena ¡Túnel, vale, vale! Buen tiro ¡Qué buena, tío! No, no hablo Eh, no pa' lo digo Que los buenos, eh No todos algunos flamean Ya, bueno Me lo dejo un grupo de chitos Que... Que me consiguen Uno en ranked ¿Cuál está? Sí, sí Vale, voy a pillarme Voy a pillarme Me podría pillar granada, según Vamos a jugar granada Vamos a jugar con granada, según No sabía Ese callout, tío No sabía de dónde De dónde irá, tío Que me ha dicho Derto o algo así, ¿no? Vamos allá Buena ronda, amigos Me gusta No estoy haciendo mucho, eh Madre, qué me parió Hay que hacer más, eh Fuera bromas, eh Vamos a intentar entrar rápido Por chaqueta Vamos a hacer exactamente lo mismo A ver si podemos pillar Desprevenidos a alguien De metales o de garaje O lo que sea Y podemos pushear por ahí rápido Hay que llevar cuidado Que nos abran aquí Porque si nos abran aquí Y la trampilla esta Nos pueden joder bastante Pero si no nos abren Vamos a pushear todo esto, eh, gente Vea, va Tú, hay que espabilarse Porque hay que Hay que matar algo, bro No quiero ganar este game Sin hacer absolutamente nada Que es mi primera partida Jugando en diamante, coño Digo que es túnel, Pablo Vale, vale, vale Parece Ok Se ha ido el pago, ¿no? Vale, tengo un drone aquí Así que de puta madre Esto supongo que estará reforzado ¿Verdad? Vale Esto también Perfecto Vale Voy a usar el drone este Bueno, aunque tengo ya uno en chaquetas, pero Vale, ojo aquí, eh Qué perro, bro Vale, tenemos gente Tenemos gente aquí, eh Vale Quiero ver dónde está esa thunder, bro Vale Eso es construcción Perfecto Vale Vale Estamos haciendo herir aquí abajo, eh Me voy a ir de aquí Joder, de verdad, tío Dios santo, gente Macho No estoy haciendo absolutamente nada, tío Quiero ando mal, tío Dios Hermano La madre que me parió Cambiando cargador Hostia puta, tío De verdad Pero esto qué es, loco La madre que me parió, tío Dios Vale ¿Cuál ha dicho? El que empieza por... Vale Vale Perfecto Tengo hold de amigo Vaya tela, tío Literal que Dos para la tres Es ponerme en directo, chavales Y no hacer absolutamente nada Por nada, tío Es una locura, tío Bueno Sí, tengo un spot Vale, ya saben dónde están dos Kill free Vale Ya saben dónde está otro Vale La tienen, ¿no? Hay que ver dónde está el otro Literalmente la tienen Bueno Último varaje No Joder, chilea, brother Buena, buen tiro Sí, señor Buena, buena gente Va, tú Dios santo, hermano Primera partida En diamante Y me cargerean Tú Dios No estoy haciendo nada, tío Está todo el equipo igualado En verdad Que está siendo una partida interesante Pero, tío Joder, tío 0-0, hermano La madre que me parió Voy 0-0, bro Literalmente Macho No sé, tío ¿Qué querés que te diga? Vamos a pedernos un bandito ¿Qué querés que te diga, tío? La verdad No hago nada Me pongo nervioso Cuando estoy en directo, tío La madre que me parió, tío Ay, Dios mío Tendría que haberme ido, ¿eh? Tendría que haberme ido En el momento que he visto Que la pava esta Estaba Estaba ya entrando por máster Y todo esto La llana Debería haber rotado con ella Yo creo Vaya tela, macho Pero bueno Vea, va Ahí hemos ido abajo Ok Vale, bueno Puedo colocar aquí cositas Con bandit igual Vamos a hacerle forzar esto La zona de iglesia Vale Vamos allá Ok A ver si hay esta ronda Podemos hacer algo, chavales La verdad Me gustaría, yo sé Llegarme alguna guía Tranquil, tío No queda No queda 002 Si te la pete Aunque sea 102 Yo que sé La verdad Vamos a poner esto aquí Esto aquí Y esto aquí De puta madre Voy a poner también este refuerzo Por si jugamos en azul Por si acaso Vale Vale Ese que ha ido a hacer rotación Me gusta Perfecto Vale Cambio de cargador Cambio de cargador Cambio cargador Cambio cargador Tengo otro en túnel Tengo otro en túnel Vamos a llevar cuidado con túnel ¿Vale? Vale Cambio de posición No me gusta la que tengo Vale No me gusta la que tengo ¿Vale? Podría ir Es 1 HP, 1 HP Moto, moto, moto No estoy entrando, estoy bien, gente Literalmente no entiendo Es que He dicho, voy a pusearle al Monty porque literalmente está solo La Ivana está en moto, ¿sabes? Está en bar Yo voy a pusearle, tío, porque le puedo pusear y tal Pero no sé No sé por qué he tomado esa decisión, sinceramente, gente Nada, buen pifar igual Este, tío Pena de bien, tío Vaya tela Bueno, es lo que hago Vale ¿Por qué no te pones en una mira? Porque literalmente, no sé Me siento más cómodo jugando Monty sin mirar ahora Like all boys Como siempre dice el Pau, ¿eh? Sí, sí Impresionante, tío Vale Pues vamos a pillar Pues vamos a pillar, no sé Me lo es, gente Yo sé, me apetece Gabriel, no paras de spamear durante todo el directo, tío Te puedes ir un poco a tomar por saco Pregunta No, pregunta no Literalmente, hermano No me toque la polla Te meto un perma Buenas, Alejandro, ¿y tal? ¿Cómo estamos? Vamos a poner esto aquí Vamos a poner esto aquí No puedo poner una aquí, en serio Bueno, la pongo aquí Para cuando entre en south Vale, ponemos esa ahí Vamos a poner esta aquí, va Hay que activarse, ¿eh, gente? Estamos literalmente súper fuera, la verdad Estamos súper fuera de todo, tío Sinceramente Es que ahora, pues, haría un spam, pico Vamos a salir de otro Agujas preparadas Esto va a doler un montón Sistema de demencia Voy a poner una cámara aquí, en construcción, yo creo Sí, vamos a ponerla aquí Ah, en verdad no Vamos a ponerla aquí Gracias por la donación, Michael Muchas gracias, tío Grande, bro Muchas gracias por la donación Te amo, tío Muchas gracias Vaya perífero, ¿no? Realmente hemos tenido más suerte ahí Está abriendo, me abre aquí abajo Ahí nomás, diría Los atacantes han encontrado una bomba Defiéndanla Bueno Vale, aguantamos No, tío, está fuera, bro Ay, Dios mío, había dos en garaje y uno rapeando fuera, tío Me dio el callout tarde, tío Buenas, Rafael, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? No me esperaba que estuviese el pavo rapeando, tío En ningún momento ha hecho el rol del pavo, tío Qué bárbaro, tío Deleteo a final de temporada o en la siguiente season ya, tío En el año 7 Yo creo que saldrá a final de esta season, tío Molaría, la verdad Mal C4, tío Defensores eliminados, misión fracasada Grande, Rafael, bro Buenas, Seeker, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En toda la boca, sí, pero no ha servido para nada, tío Hemos muerto muy rápido, no sé por qué, tío Han entrado al garaje y hemos muerto muy rápido, tío Ay, la Ivana todavía no estaba ni dentro, bro Yo me pensaba que estaba ya arriba, tío La Ivana no estaba ni dentro todavía Yo digo, me tiro por la trampilla y la mato Y mato a la Ivana que estará subiendo por las escaleras Pero todavía estaba afuera, tío Impresionante, hermano De verdad lo digo Vamos a ser ya, tío 3-2, ¿eh? Molaría ganar esto, la verdad Cerrar esto de esta ronda Porque si no, esto se va a alargar mucho y se puede perder Vale, hay uno para aquí Perfecto Me gusta Vamos a hacerle forzar aquí, chavales Y nos vamos a quedar dentro del punto, en taquillas, ¿eh? Yo creo 100% 5 segundos Reponiendo Intentarán desarmar Yo en verdad yo podría quedar aquí ¿No? Madre de mi bari Que asquerosidad, ¿no? Mira esto Wow Mala Tengo un señor aquí Bien los atacantes han encontrado una bomba aguantamos vale, estoy muerto y el último en principal ¿último dónde está? vale, nada bueno, chavales sí, señor partida cerrada, amigos venga, va hay que espabilar, eh hay que ir espablando, tú buen game, amigos se ha ganado, así que bueno, no está mal está mal, tío